Hola a todos, este es el segundo día del 30 Day Recorder Yourself Challenge y el tema de hoy es antes de morir, que es una cosa que quieres hacer. Bueno, para mí hay un montón de cosas que quiero hacer, como viajar y aprender más idiomas, pero si tengo que elegir una cosa, creo que quiero hablar con J.K. Rowling, que es la autora de la serie de libros que se llama Harry Potter y quiero hablar con ella porque ella tiene mucha más información sobre los personajes y el mundo de Harry Potter que no están en libros, entonces quiero hablar con ella y aprender más sobre este mundo, especialmente porque cuando era niña leí todos los libros y me encantan las películas, pero quiero hacer o quiero saber más, más información. Creo que un poco años antes del último libro, J.K. Rowling compartió un poco más de información que no están en libros y creo que ella tiene aún más información que ahora ella no va a compartir con nosotros. Entonces, sí, quiero hablar con J.K. Rowling acerca del mundo de Harry Potter, los personajes y también Fantastic Beasts and Where to Find Them porque este es un serie de películas y no hay libros para estas películas. Sí, hay libros, pero solo los guiones para las películas, pero sí, quiero hacer más información sobre el futuro del mundo de Harry Potter porque creo que ella puede tener más libros, más películas y ella tiene toda esta información en su mente. Entonces, sí, esta es la única cosa que quiero hacer antes de morir. Sí, tengo que elegir una cosa.